Sobeta Reyes presenta El Capetito de la Mañana Bienvenido al Capetito de la Mañana, bababua Tiene un aire de teón Le aplastó al Andadé Tiene la otra mujer y lo abraza La otra mujer que va a tener un hijo y la abrazó delante de esto Es muy nice Tiene la mujer y el hombre se caza y lo desempurra y lo abraza ahí Que tiene un niño ahí Qué buena la mujer chica Ay, qué venganza babia aquí Ella tiene que ya Es un nice y tiene su mujer más Que se quede con ese bagazo ya que se lo chupó, verdad? Ya lo sabe Se comió la masa y quiere dejar el bagazo, verdad? No, se comó todo ya Y es una canción ¿Pero será qué? Ah porque tú no, tú viste la novela como la mujer dejó el, el hombre dejó la mujer por otra mujer Pero usted no puede ver todo lo que vea en la televisión. Pero en la televisión es una forma de descansar. Aprende, ella puede probarme y esponjarte. Fíjate con la cabeza lo que usted va a hacer primero. Y ahí dice, mira, con los teléfonos enamorado. Papi, tú me gustes y vaya. Y uno conmigo callado. ¿Y usted la ha encontrado a ella mandando mensajes, don? Ay, yo le mando a la ponía arriba. Ay, Dios mío. Y mirale los pantaloncitos, Naci, ve. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no me pongo unos pantaloncitos así. Ay, pero mira esta parte, Naci. Ay. Esos filó que la quemé con un tizón porque era de huevo. Se coge el cate por mamacita. No. Ay, yo creo que era por... Se coge el cate por mamacita. Yo dejaba por ella. Ay, Jace. La mujer no se respeta como mujeres. Los hombres que tienen que respetarnos. No tienen brazos. Ay, las mujeres tienen brazos. Ay, las mujeres tienen brazos. Ay, las mujeres tienes a liberar. Ay, las mujeres han ayudado a manejar. Ay. 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 Apareció la bebé, avance, vamos a ver. Mira, mira, después que estaba pa' allí. Eso es. ¡Oh, macho! Apareció la bebé. Hay que mirar, Alecío. Con esto se va a sentir mucho. ¡Ay, se cazó! ¡Ay, yo la camilla vacía! ¡Ay, un llago! ¡Qué escapó! ¡El final! ¡Está bien, querido Dain! ¡Ay, un escándalo y tanto derrama para nada! ¡Es Pablo que era un trucco! ¡Está muy mal! ¿Cómo fue que dijo? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, dije, dije que no puede volver a pasar y después que. Ay, ya, ya pasó lo que iba a pasar. ¿Qué fue lo que hicieron? No necesito que le digas esas cosas, hermano. Me da necesito. No, porque no necesito escucharlas. Mi, 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 no la dejan de escuchar. Ya la agarró. Lo que siento, me deseo. Lo que me pasa cuando me toques. Que los sueños se rompen. ¿Y qué es que tú crees que a ella me le gusta? Para igual ya vieja. Ve cómo está bien. Ya la hallaron. Ah, porque me dejó la cheta. No, no te parezco la cheta. ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué dicen? ¿Fue tú, mi pastor? ¿Tú hiciste la sola niña? ¿Quién te pareció la niña? Que asustación tú, gü... ¿Qué que os dé su ti! ¿Qué dicen que te has hecho?, ¿qué dijiste? lo que hiciste hoy. Tranquila. Toda esta vida y tranquila. Oye, que puede aparecer en cualquier momento. Qué bicho entero. Yo te haría capa. Ya también. Por ahí. Mírala ahí. El hombre casado. El hombre casado. Nadie vio al mago. Corre toda la casa y le pregunte a todos si no realmente desapareció. ¿Hace mejor un truco que he visto en mi vida? ¿O no lo más bien? ¿Y lo sonís? ¿Y lo sonís? Sí. Y aquí estamos. ¿Dónde? En la madre. ¿Cómo es el nombre suyo? Jaqueline. ¿Yaqueline? Jaqueline Guzmán. Jaqueline Guzmán. ¿Desde qué tiempo usted sigue a Nancy? Yo tengo un padre de año. Ella. Sí. Estamos aquí con Nancy de Navarrete. Chota. Yo no tengo pátano de clave. Jaqueline. No, es que ella... Pero dice que matan a mujeres. No, pero dice que... Déjame leer este chino ahora. No voy a nevidar. Mira, mira, no salió, ve la bebé. Oye, bebé, no salió aquí. Apareció la bebé, no vay, te vamos a ver. Mira, mira, después que estaba perdida. Un macho, apareció la bebé. Hay que mirarlo, adiós. Con esto se va a sentir mucho. ¡Ay, se casó! ¡Ay, yo la camilla vacía! ¡Ay, un llago! ¡Qué escapó! ¡El final! ¡Estás bien, te hizo daño! ¡Estás bien, te hizo daño! ¡Estás gastándolo y tanto de rama para nada! ¡Es obvio que era otro! ¡Esa es mujer de madre! ¡Para varillas! ¡Te voy a dar todo bien al verano y fiesta! ¡Añáñame y fiesta! ¡Añáñame y fiesta! ¿Cómo fue que dijo? ¡Añáñame y fiesta! ¡Cómo era mala! ¡Y es mala, parece! ¡Ay! No lo puede, 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 ni aquí ni en ninguna parte. ¡Ya ahí tiene un cuidado! Oye, dije, dije que no puede volver a pasar y después que... ¡Ay, ya! Ya pasó lo que iba a pasar. ¿Qué fue lo que hicieron? ¡Ya! ¡No te haces a mí que digas esas cosas! ¡Me dañito! ¡No, porque no necesitas escuchar la acera! ¡Y no te hagas escuchar! ¡Ya! ¡Uis! 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 ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Uis! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Ah! ¡No me la agarró! ¡Araña! ¡Ya la agarró! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hiciste? ¡Fuiste tú, Víctor! ¡Tú hiciste la desaparición a la niña! ¡Ah, la aparición a niña! ¡No me hagas escuchar! ¡Tiene que hiciste la verdad! ¡No! ¿Qué haces? ¡Tiene que hiciste lo que hiciste, oye! ¡Tiene que hiciste lo que hiciste! Oye, ¿qué le ha caído? Tranquila, todo está bien. Tranquila. Oye, que puede aparecer en cualquier momento. Que he visto interno. Yo echaría capa. Chantamente. Para ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Vamos a ir a un escondente secreto y tú no vas a aparecer por un rato hasta que nada no termine con sus chumbos y después sal. El hombre es casado. Hola, mi hijo. Tiene un hijo. Yo nunca te he engañado. Yo te amo. Ella tiene 854 vistas. ¿Cómo fue que dijo? Yo te amo. Yo nunca te he engañado. Le abrazó y empujó a la mujer. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Yo tengo una hija que empujó a la otra de por qué se casaron. Yo te amo. Ay, 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 ay. Te amo. Tengo una hija contigo. Nunca te he engañado. Adiós de la gente. Ay, 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 ay. ¿Cómo fue que dijo a la abuela? Ellos se casaron. Y llegó la otra. Yo te amo. Y le abrazó a la gente de la novia. ¿A la gente de la novia? Y les empujó. Yo te amo. Yo nunca te he engañado. Eso viene siendo tú. Verdad, verdad. Ay, sí. Por eso igual que tú, copi. No. Moles fuego. No. Vamos en esto. Me dio una carta, ¿ves? La otra se la dio la carta. ¿La qué? Una carta, verdad. ¿Y qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? Yo te amo. Alante del grupo, la gente. Y nos empujó la novia. Y la abrazó. Yo te amo. Yo nunca te engañé. ¿De dónde? Esa, esa. ¿Y qué? Dios mío, Roberto. ¿Cómo es que tú te casas? Y va a otro. Y va tú, disque. Y va tú. No, dice que Roberto está casando con Ani. Y va tú, disque. No, yo me casó con Ani. ¿Y qué es una novela, disque? ¿Una novela? Llego yo y como que ya le empujo. Que Ani se ve. No, llega a ver. Se ve. Que ve. Tú te casas por el pueblo. Me deciste. Y llega otro. Y te empujo y te hablaste. Llegaste tú y me empujaste. ¿De qué quieres tú, disque? ¿Por qué es la novela? Y se ve. Y se ve. Está aquí. Adelante de la novia. Yo te amo. Yo nunca te engañé. Así de para todo. Ay. Y me empujó la novia, ¿verdad? Sí, vale mucho una mujer así. Sí, dame el nombre, ¿sí? Vale. Ah, por si es el nombre casado. Si es el nombre casado. ¿Verdad? Y hay un papel. Que es paloma. Para, me llené este papel. Ese es el luz de la novia. Mira, ese periódico. Y ahora que ya estoy viendo novela. Y ahora que ya estoy viendo novela.